La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Las Alegres Zorrerías 1957 Escrita, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias el Zorro El famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable no tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica Y ahí van ya para toda España las Alegres Zorrerías Radiales de este inquieto y asombroso Zorro creador inagotable de personajes género en el cual es maestro indiscutible ¡Paso pues al Zorro Iglesias y a su mágica garganta! ¡Aquí está! ¡Aplausos! Yo soy el Zorro, el Zorro, el Zornito para mayores y pequeñitos yo soy el Zorro, señoras, señores de Milamones ¡Voy a empezar! Buenas noches, queridos amigos. Y ya los invito a que pasemos violentamente al Hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana. Y donde hoy, como apreciarán, hay novedades de bulto.